Espera, te van a jugar en Santiago, ¿no? No, en Viña del Mar no van a jugar. Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí otra vez en el canal de Game Over. Con un video más de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de los partidos del día viernes 13 de noviembre. Exacto, recuerda que estos partidos, las cuotas que damos son las cuotas de One X Bet. Nosotros estamos jugando actualmente ahí. Así es, el link está acá abajo en la descripción de esta casa de apuestas para que te registres con nosotros. Es muy importante que uses el código de Game Over para recibir más beneficios. Exacto, chequea las cuotas, compárala tú mismo, date cuenta que es una muy buena opción y juega con nosotros. No te olvides que también está el link de nuestro nuevo tutorial en el cual hablamos acerca de cómo registrarse en One X Bet, cómo hacer tu primer depósito y cómo activar el bono. Además también tenemos un anuncio que es el sorteo, como dice acá en el título del video. Estate atento que en un rato lo anunciamos. Así es, gente. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Bien, como el primer partido que vamos a hablar de este día viernes 13 es el partido de Brasil contra... Contra Venezuela. Este partido que va a ser a las 7 y media de la noche, hora peruana, se van a jugar en Sao Paulo. Es el partido con el que se cierra esta fecha, esta fecha de eliminatorias. Así es, recordemos que Brasil tuvo un buen arranque. Empezó goleando a Bolivia por un 5 a 0 y después el polémico partido que fue acá en el Nacional con el 4 a 2 de Perú. Exacto, un partido que hubo mucha polémica, ¿no? Tal vez no, el 4 a 2 fue mucho castigo para Perú. Pero bueno, eso ya es tema aparte, ya hay que darle la vuelta a la página. Ahora Brasil choca contra Venezuela. Un Venezuela que viene herido, ¿no? Tras su última derrota contra Paraguay en condición de local. Y además la volea que recibió contra Colombia en la primera fecha. Exacto, Venezuela es el último de la tabla, está junto ahí con Bolivia. Mayormente igual uno ya estimaba que iba a pasar esto, ¿no? Pero bueno, pese a que el nivel de Venezuela, el nivel individual de Venezuela es bueno. Porque hay algunos jugadores que destacan en ligas como España, en ligas como Inglaterra, en la Premier. Pero bueno, lamentablemente igual el peso colectivo no es el mismo, ¿no? Así es. Además Brasil está contando con algunas bajas importantes. Tal el caso es de Neymar, que no va a jugar, y a la vez Coutinho. ¡Vamos a vivir! Aunque, bueno, su nuevo refuerzo sería en este caso ya Alisson. Alisson que se está reincorporando ya a la selección brasileña. ¡Vamos a morir! Otra baja importante también para el conjunto de Brasil es la ausencia de Casemiro por COVID-19. Se perdió el último partido en el Real Madrid. Y bueno, se pierde ahora las fechas eliminatorias, ¿no? Por Brasil. ¡Vamos a vivir! A pesar de todas estas bajas importantes, Brasil sigue demostrando que es el equipo, digamos, potencia en el fútbol acá en la parte de Sudamérica. ¡Vamos a morir! Exacto, está puntero en la tabla. Es muy probable que siga puntero. Ha tenido, considero que ha tenido el arranque, entre comillas, más fácil, ¿no? O sea, arrancar de local contra Bolivia en la primera fecha. De visita contra Perú. De visita contra Perú, aunque ese partido fue más complicado. Y ahora nuevamente local contra Venezuela. Sin duda creo que es el arranque más fácil que ha tenido en los últimos tiempos. Es muy probable que definitivamente saque el partido delante, lo gane y lo gane por goleada, ¿no? Sí, eso sí. Así que es por eso que nuestra primera opción para este partido sería el más 2.5. Exacto, sentimos que van a haber goles. Pese a las ausencias ya mencionadas, Brasil sigue siendo una potencia. Tiene por lo menos dos equipos titulares en sus filas. Así que sentimos que el conjunto de la Binotinto no va a ser un rival. No va a causar muchos problemas, ¿no? Así que los tres goles posiblemente lleguen al lado, inclusive, solamente de Brasil. Pero bueno, nosotros le estamos yendo a la primera opción, es al más 2.5 goles. Y como segunda opción sería irle al handicap menos uno a Brasil. Quiere decir que Brasil va a empezar con un gol en contra, pero a pesar de esto va a sacar el partido delante. Para que sea este pronóstico, Brasil tendría que ganar por una diferencia de dos goles. Una diferencia que lo ha conseguido en sus partidos anteriores. Inclusive recuerdo que le fuimos a este pronóstico en el partido contra Bolivia. ¿Qué quedó cinco? Le fuimos handicap menos uno y bueno, metió cinco. Así que contra Perú también se dio el handicap menos uno. Igualmente gana por dos goles de diferencia. Así que igualmente ahora también consideramos este marcador, este pronóstico. Si no sabes cómo se marca este tema del handicap, qué significa, dale una chequeada acá. El link está acá abajo donde te explicamos claramente qué cosa significa el tema del handicap. Así es, es un tutorial muy interesante. Dale una chequeada. Pues bien, esas son las dos opciones. Primero tienen el 2.5. Y el handicap menos uno a favor de Brasil. Y como último partido es el clásico del Pacífico, Chile contra. Contra Perú. Un partido partidazo, diría yo, de esta fecha. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Exacto, es un clásico, ¿no? Un clásico sudamericano. Se enfrentan estas dos elecciones. Dos elecciones que están un poco irregulares, ¿no? En la tabla, tanto Chile como Perú. Están con la misma cantidad de puntos. Ambos tienen un punto, nada más. Exacto. Perú que rescató ese punto allá en Asunción. Mientras Chile recién sumó un punto en su último partido, ¿no? Contra Colombia. Así es. También en su último partido que estos dos se enfrentaron fue en la Copa América 2019. En el cual Perú llega a golear a Chile, en este caso, por un 3 a 0. Exacto. Fue, creo, el nivel más alto mostrado de Perú en el último año. En Copa América también. Fue un 3 a 0 contundente. Con goles de Guerrero, goles de Flores y goles de Jotun también. Así que este triunfo le permite llegar a la final a Perú en la Copa América. Una final que posteriormente la pierden, ¿no? Contra Brasil. Pero bueno, fue un triunfazo el que en ese momento fue para Perú, ¿no? Así es. En esta Copa América que más resaltó en Perú en la selección fue Guerrero. Guerrero que, como ya sabemos, no va a jugar. Sin embargo, Perú está contando con una de las estrellas más ansiadas, digamos, por toda la selección, que es el caso de La Padula. Exacto. Va a ser un debut histórico, ¿no? El caso de La Padula. Ese que aún no sabemos si es que La Padula va a arrancar el partido como titular o no sé cómo lo va a plantear ahí Gareca. De repente lo acompaña con Ruiz Díaz. También está esa posibilidad, ¿no? Exacto. Sería algo extraño, ¿no? Porque mayormente Gareca siempre utiliza un solo nueve. Y bueno, alguien que venga desde atrás, ¿no? Podría utilizar tal vez dos en este caso. Poner a La Padula junto con Ruiz Díaz. Aunque yo siento más que La Padula va a entrar en el segundo tiempo. Siento que Ruiz Díaz arranca el partido. Y que posteriormente le dan un tiempo, ¿no? Tal vez a La Padula para ver qué puede hacer, ¿no? Estos dos vienen muy enfrentados. No solamente por la cantidad de puntos que tienen. Recordemos que Chile viene con un poco de sed de venganza después de haber sido eliminado en la Copa América pasada. Además que Perú fue quien pasó al Mundial y Chile se quedó atrás, ¿no? Además el conjunto de Reinaldo Rueda también tiene que demostrar el nivel que mostró en eliminatorias pasadas, ¿no? Últimamente no se está encontrando tanto. Es muy probable que si las cosas siguen así, el destino del entrenador sea una destitución, ¿no? Claro. Se lo separen ahí de la selección. Es por eso que nuestra primera opción para este partido sería el Handicap más dos a Perú. Confiamos en que, al margen de que Perú pueda perder el partido en algún caso, no lo va a perder por más de un gol. Va a ser un partido peleado. A diferencia del último partido que fue un 3-0, los partidos entre ellos dos siempre han sido peleados. Ha habido diferencias por un gol, pocas veces por más de dos goles o más. Así que por eso creemos en este pronóstico, creemos en el Handicap más dos a favor de Perú. Así es. Además que Perú también se crece bastante cuando juega allá en Santiago, ¿no? Es por eso que nuestra segunda opción para este partido va a ser el Ambosanota. Exacto. Un gol por parte de Chile y un gol por parte de Perú. Estamos creyendo en este caso. Confiamos en el ataque, no solo en el ataque chileno, también en el ataque peruano. Y además porque en los últimos partidos de Perú ha pasado eso, ¿no? Ha hecho goles, pero también ha recibido bastantes goles. Si bien es cierto, a Paraguay le hizo dos, pero igualmente también le hicieron dos. A Chile, a Brasil, le hace dos y recibe cuatro. Así que es muy probable que esta historia se repita en Santiago. Así es. Así que ya saben, tienen esas dos opciones. El Handicap más dos a Perú. Y el Ambosanota. Bueno, terminando con los pronósticos, ahora vamos a hablar acerca del sorteo que dirigimos al inicio del video. Exacto. Como dice el título, vamos a hacer una recarga. Va a ser una recarga por medio de un alotocar. Es un alotocar de 50 soles, como figura acá. Así que, ¿cuáles son los pasos, gordo? Los pasos son los siguientes. Primero, en nuestra página de Facebook vamos a dejar una publicación fijada. En el cual, ahí ustedes tienen que decirnos su marcador del partido de, ojo, atentos, Argentina contra Perú. Tienen que decir el marcador exacto de ese partido. Para poder ingresar al concurso, no solamente basta con dar el marcador. Recuerden que tienen que seguirnos en las tres de nuestras redes. En todas nuestras redes. Exacto. El marcador nos tienen que dejar ahí, en el post, por favor. En el post de Facebook. No acá. No acá, ni en el video siguiente, ni en el video anterior. En el post de Facebook. El post de Facebook va a estar inmediatamente después del partido entre Chile y Perú. Termina el partido y a los minutos va a estar el post ahí indicando que es el post del sorteo, ¿no? Y ahí es donde deben dejar su marcador. Así es. Es muy importante que sigan los pasos que les he mencionado. Y además, también muy importante compartir ese post. Si no están estos pasos que hemos indicado, nos van a ingresar al concurso. Exacto. Un concurso que finaliza, obviamente, terminando el partido del Argentina-Perú, ¿no? Así que ya saben, gente. Tienen que estar muy atentos y seguirnos, repito, en todas nuestras redes. Facebook, Instagram y estar suscritos al canal, obviamente. Y dejar tu marcador exacto ahí. En ese post. Exactamente cómo crees que quede el Perú-Argentina. Muy buen partido. Obviamente va a haber un análisis previo también a ese partido. Va a haber un video. Suscríbete. Tienes que estar suscrito, obviamente, ¿no? Así es. Así que, si les gustó este video, ya saben que está con este video. No te olvides de dejarnos tu like. Además de suscribirte al canal en el botón rojo de aquí abajo. Es completamente gratis. Y no te olvides de hacer clic a la campanita para saber cuando subimos un nuevo video. Exacto. Síguenos en Facebook e Instagram, obviamente, también para participar del sorteo. El link está acá abajo en la descripción. Así es. Recuerda que ahí también subimos cosas interesantes que a veces no subimos acá en el canal. Es por eso que tienes que estar muy atento. Déjanos en los comentarios cómo crees que queden estos partidos. Exacto. Si es que tú crees que hay alguna sorpresa, por ejemplo, en el Chile contra Perú o en el Brasil contra Venezuela, ¿no? Recuerda, si es que no has visto la primera parte de este video, el link también está acá abajo en la descripción para que nos sigas. Exacto. Hablamos del partido también del jueves y también, obviamente, uno del viernes, ¿no? Así es. Un abrazo a toda la gente que nos apoya. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Adiós. El partido más importante para nosotros, el Chile contra Perú. Te, 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 te... No, te, te... Ya, tú debes decir... Te, 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 te es lo que tienes, vos. Te, te es lo que tienes. Ja, 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 ja. ¡Gracias!